Yo estoy hablando con él, a ver, hay tres hechos, ¿ya? Uno es que la gestión saliente nos deja dos laudos internacionales, ¿ya? Negativos para la MUNILIM, donde por ejemplo no se ha introducido la coiba de la señora Villarán. ¿Ya? Las comas, le explico. Cuando un contrato nace con coiba, como ha sido públicamente reconocido, lo ha pasado con Alene, la señora declaró, ¿no? Digo, yo he recibido 12 millones de dólares, coima, y en base a eso hice dos cosas. La señora Villarán. Primero, hacer una adenda, ¿no? Al contrato de línea amarilla. Y luego hizo un nuevo, un contrato de cero, justo antes de la revocatoria, acuérdense. Un contrato con Odebrecht, para rutas de Lima, ¿no? Entonces, esos dos contratos nacen manchados, pues, de corrupción, ¿no? Pero esos elementos no se han introducido en los arbitrajes internacionales. Entonces, lo que a mí me toca para ir por una ruta legal es renegociar a una primera instancia. El señor Renan de Finosa le pido que se calme un poco, porque yo tengo que trabajar técnicamente, porque no a la bruta, ¿no? Entonces, este, si la renegociación, que en mi caso, lo que voy a pedir es que se declare nula la adenda, ¿no? Y en el caso de Odebrecht, que se terminen todas las obras y se me dé una explicación de por qué se fijó un valor, ¿no?, tan alto para el peaje, ¿no?, que tiene Odebrecht y que no hay ninguna obra, porque la Ramiro Prealé, por ejemplo, le corresponde a esa concesión. La han dejado tirada. En general, no hacen ninguna obra. Entonces, si producto de la renegociación no se llega a ningún acuerdo, ¿ok?, procedemos a declarar la nulidad, ¿ya? Pero yo tengo que seguir procedimientos legales. Y mire, algo que el señor Renan de Finosa no ha hecho, él ni su familia, de más de 30 años, que no me lo pida en dos días, ¿ya? Yo voy a llegar, si necesario, a la nulidad, ¿ya?, de la adenda famosa y de la concesión que se dieron justamente los días anteriores a recibir la COIME a la señora Viera, ¿no?, y se dieron justamente para que la señora Viera pudiera hacer su campaña del no se acordará, que la querían revocar. Esa es mi respuesta. Muy clara, yo no varío. Yo lo que hago es ante el, digamos, ante lo que me están dejando, dos laudos perdidos, cuando a mí me aseguraron que esos laudos se iban a ganar. Sería, en todo caso, una medida viable, porque lo que ha dicho el alcalde de Puente Piedra también es que no darse esta medida de anular los peajes. La responsabilidad enteramente es de usted y de la Municipalidad de Lima, porque el contrato es con la MuniLima. Bueno, el señor quiere hacer show político, pues, hermano. Yo estoy ahorita instalando todos los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, el señor lo que no ha hecho en 30 años quiere un día una salida. Alcalde. Usa políticamente el tema, ¿no? Yo voy a hablar con él, ¿ya? Pero yo sí voy a llevar al Consejo de Lima, no este viernes porque no está en agenda. El siguiente viernes ya una opinión legal, ¿no? De cuál va a ser la estrategia. Y si hay que llegar a la nulidad, mira, voy a ser el primero que lo voy a hacer. Pero tengo que hacer una nulidad que sea legalmente inmaculada, ¿ya? Que no haya ningún tipo de medida cautelar, que después, por hacerlo rápido, ¿no? Este, no tiren abajo toda la estrategia, ¿no? Entonces, yo no sé qué interés tendrá el señor Renan Espinosa. Si quiere hacer show, que la vea en otro lado, hermano. Y que nos diga primero también a todos los limeños cómo va el proceso del mercado de Guamantanga, pues, ¿no? Donde toda su familia está en una vía metropolitana, que vamos a declarar también la apropiación de esa vía que corresponde a todo el pueblo. Alcalde, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal N. Gracias. ¿Usted en cuánto tiempo calcula renegociar estos contratos, si me permite? Mire, yo tengo que tener la autorización del Consejo de Lima, ¿ya? Es un consejo que le va a pedir autorización de renegociar y... Todo el mundo quiere cosas. Pero que me den un plazo, pues, para poder negociar, no sé, 15 días, ponte. Pero si yo noto que no hay avance en la negociación, rápidamente voy a pedirle autorización al Consejo también para pedir la nulidad de la adenda de la corrupción firmada por la señora Villarán, que te acordarás antes de la revocatoria. Y voy a pedir la nulidad del contrato que se firmó con Odebreg, justamente para recaudar 12 millones de dólares de corrupción. O sea, esos contratos nacieron, tanto la adenda como el contrato de Odebreg, nacieron por corrupción. Y eso no se ha peleado así, a nivel de laudos internacionales. Entonces tenemos que ir por otra ruta. A ver el tema de que se le maten a los manifestantes que están ahora en la Plaza San Martín, en la Plaza Mancocapa, ¿qué se va a proceder a hacer desde la alcaldía? ¿Se va a pedir ayuda a la policía? Los manifestantes que están... Y lo que ha sucedido el día de ayer, también quizás se han dado, digamos, daños contra la propiedad. ¿Qué es lo que ha podido registrar las cámaras también? Bueno, mire, a diferencia de otras gestiones, usted tiene... Lo invito, invito a ustedes dos, a todos los periodistas, a revisar nuestro panel de control. Nuestro panel de control es público, ¿ya? Lo invito a todos los periodistas. Tenemos identificadas a las personas violentistas, que han destruido propiedad de la Munilima. Tenemos la Munilima de Close Up, ¿no? Hemos amplificado las caras de los violentistas. O sea, tenemos una actitud totalmente opuesta, pues, a lo que se hizo en otras gestiones, donde, por ejemplo, la cámara no funcionaba, ¿no? Bien raro, ¿no? Que justo en la emancipación, o 28 de julio, me parece, con Abancay, esa cámara que era vital para lo de Inti Bryan, ¿se malogró? No, pues, nosotros tenemos 170... Pero quiero terminar, para que tengan toda la información. Son 170 cámaras, que están activas las 24 horas del día, y los invito, por favor, a revisar la información que es pública. Y sobre el tema de las cámaras de vigilancia, la Fiscalía ha pedido las imágenes de las personas que han registrado, las cámaras de la Municipalidad de Lima, ¿qué nos puede decir al respecto? Y quiero decir que la... le cuento más, le cuento más. La Fiscalía de Prevención del Delito, un día antes, ¿ya? De estas marchas, ya estaba con las cámaras de la MUNI Lima. Le hemos dado todo el acceso como corresponde, ¿no? Si uno no tiene nada que ocultar, pues, es la obligación de la MUNI darla. Y le hemos dado la información no solamente antes, sino durante y después. Y le hemos hecho el close-up, ¿no? De las caras de los violentistas, que son gente, pues, infiltrada, hermano. Esa no es gente que hace... una marcha está bien. Pero una marcha que haya que destroza todo, que destruya la propiedad de todos, que es la propiedad municipal, eso no lo quiere nadie. Bien, señores, permiso, por favor. Alcalde, un saludo para la población de Barranco. Rafael López Aliaga, hablando... Bueno, amigos, son las declaraciones del alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, en esta edición. Luego de finalizar su discurso en la ceremonia de juramentación de las autoridades municipales, periodo 2023-2026, del distrito de Barranco. En las cámaras de Moisés Benjur Mejía, estamos registrando la salida del alcalde, porque él se dirige al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Habló de darle el máximo esfuerzo al turismo para el distrito de Barranco. Así mismo trajo a la memoria los recuerdos de su familia, quien vivió en el distrito en mención, en el distrito de Barranco. Procede a retirarse el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, en una situación donde se da el pase para que pueda avanzar a la móvil y llegar al punto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él ha brindado un discurso de fomento del turismo. Turismo para Barranco. Procede a retirarse la unidad móvil.